Hola, me llamo David Bonilla, soy más viejo que el hilo negro, llevo en este sector un montón de tiempo y últimamente estoy dedicado a temas de gestión de talento y de recruiting técnico y mi charla he intentado explicar un poquito a la gente los puntos donde nos tenemos que centrar más para conseguir tener una carrera profesional exitosa en el sector de la tecnología. Pues lo más importante es tener claro no solamente lo que eres hoy, sino lo que quieres llegar a ser y marcarte los pasos necesarios para llegar hasta ahí, tener un plan, algo tan sencillo y tan obvio como eso que el 80-90% de la gente no tiene. Pensar que lo más importante es la tecnología y no darse cuenta que la tecnología solo es un medio para aportar valor a clientes, a proveedores, a empresas y también para llegar a donde quieren llegar en su carrera profesional. Con aparecer ya es suficiente, pero tratar a la persona que tienes delante como un igual, ni como mejor, ni como peor, ser todo lo profesional que puedas, aunque parezca increíble, y demostrar que realmente quieres el trabajo. O sea, explicarle a la persona que tienes delante por qué tienes que ser tú, tanto por actitud como por actitud. ¿Por qué eres tú? ¿Por qué mueres por tener ese trabajo? En un sector donde no hay paro, eso ya es muchísimo. Pues sí, pues sí, me alegra que me haces esa pregunta, compañeros de Autentia. Yo utilizo una cosa que se llama Passion Planner, que te permite gestionar tanto tu vida personal como profesional. Yo creo que es algo que tiene que ir siempre en paralelo y te permite poner hitos mensuales, trimestrales, anuales, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Personal, quiero correr una maratón. Profesional, quiero conseguir ese puesto que ahora mismo no tengo, quiero conseguir un ascenso, lo que sea. Pues yo utilizo Passion Planner, un sistema que me funciona bastante bien. Yo creo que las especializaciones para insectos. Me gusta la formación en forma de T, es decir, ser muy bueno y tener mucho conocimiento en algo y luego tener una visión holística en muchísimas cosas. Yo no puedo concebir estar en un solo día sin aprender. Así que os diría esa formación en T. Vale, me centro en algo, pero sé de mucho. Es verdad que cuando trabajamos el principal objetivo es el dinero. Sería absurdo que no fuera así. Sí que es cierto que una vez que llegas a un determinado nivel, que tienes tus necesidades cubiertas, pues te puedes permitir el lujo de priorizar otras cosas. Flexibilidad, conciliación, un entorno de trabajo que te guste, bueno, muchas cosas. Sí que es cierto que el dinero es lo más importante y que también lo que veo es que somos capaces de sacrificar parte por trabajar en un sitio donde no nos cueste levantarnos para ir. Así que es una mezcla un poco de ambas cosas. Yo creo que es una buena carrera profesional cuando realmente te sientes satisfecho. O sea, cuando dices, realmente me gusta lo que hago, miro para atrás y estoy orgulloso de lo que he hecho y he cometido errores y he dado bandazos, pero me siento bien con lo que soy. Yo creo que eso es el principal objetivo. Y a mí una cosa que también tenía muy claro desde el principio es que lo que nunca quería era dar la vuelta atrás y decir, no lo intenté. O sea, me daba pánico no fallar, sino un día despertarme y decir qué hubiera pasado. O sea, ese miedo al easy para mí es lo peor. Entonces, todo lo que hago, lo hago siempre pensando en que nunca me quede la duda de qué hubiera pasado si lo hubiera hecho.